Buenas tardes. Primero que todo, darle la gracia a la asistencia. Realmente no pensé que fuera a tener el coro que tenemos. Para todos nosotros es un honor hacer por primera vez el curso regional en Cali. Por diferentes motivos, pandemia, prepandemia, pospandemia, no se podía llevar a cabo. Y era como un fracaso que sentíamos todos. Sin embargo, gracias a la sociedad, se puso el empeño y a la industria farmacéutica estamos haciendo este curso regional en Cali por primera vez. Y la idea es que se quede para siempre cada dos años. Contamos con ustedes en la colaboración de asistencia y de charlas en el día de mañana. Voy a dar unas pequeñas palabras en homenaje al doctor Eduardo de Lima. La vida me dio la oportunidad de desembarcar en estas hermosas tierras para finalizar mi formación médica soñada en gastroenterología. Conocer al doctor de Lima, cuya imagen inicial es una sonrisa amplia, saludo formal de hombre bueno que irradiaba amor. Su estructura de persona educada deja un legado a todos los que fuimos sus alumnos y a todos aquellos que lograron compartir con él respeto por la vida, la dignidad de la vida, la dignidad de la vida, la dignidad de la persona, creerle al paciente y dar amor. No fue el espectáculo de las charlas magistrales, pero educaba, escuchando y creyéndole al paciente, examinando al paciente, respetando al paciente. Insistía en no hablar de la patología del paciente si ésta era crítica delante de él y jamás se dejaba de revisar los temas. Tenía frases célebres. Cubadis, Moncho, me enteré que estás saliendo o entrando con tal señorita. Tenemos que hablar, siempre acompañado de una sonrisa. El atronador silencio que él sabía guardar ante una situación difícil para apaciguar los ánimos no tiene comparación. Se sentía orgulloso que los pelos de gastroenterología se llevaba a cabo compartiendo con el doctor Fernando Tufi García, que en paz descanse, los conocimientos y habilidades endoscópicas de los cirujanos como el doctor Héctor Raúl Echavarría, el doctor Armando Bernaza, el doctor Edilberto Gómez, que en paz descanse, el doctor Abraham Kestenberg como cirujano de colon y recto, con el cual lograba descompensarlo cada vez que el doctor justificaba los paros de los residentes. Con el patólogo, el doctor Jaime Holguín, su hijo predilecto, el doctor Gustavo Mariño, que fue la primera promoción, aunado con su hija putativa, la doctora Adriana Rengi. Conreía y se sentía orgulloso al decir que lo continuábamos, éramos de la costa caribe. Apaga el foco, prende el abanico. Eran sus palabras iniciales matutinas. Fue presidente de la Sociedad de Gastroenterología. Estas fueron las personas con las cuales los acompañaron. varios, bueno, ya hay dos que descansan. Aquí éramos, cuando estábamos, teníamos cabello varios. Esto fue, creo que fue la última foto que él se tomó con sus residentes en un almuerzo. Fuimos ocho promociones. En fin, todos nos sentimos agradecidos por la oportunidad brindada y orgullosos de un maestro de la vida y no solo de la medicina. Bendecidos por haber disfrutado de su presencia. Le damos gracias a todos ustedes por la presencia. Queremos que disfruten este congreso. Y recuerden que no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan. Muchas gracias. Y nos va a hablar sobre el esófago de Barrett, diagnóstico y seguimiento. Es un placer estar acá con ustedes en esta ciudad tan hermosa y llena de amigos. Y los invito de verdad, hicieron un temario espectacular. Y yo les decía que la persona que realmente esté aquí, aquí en este, oyendo todas estas charlas y a estos ponentes, de verdad que necesito el título de gastroenterología porque va a quedar con la última información y los temas más interesantes de la gastroenterología. Voy a enfocarme en el diagnóstico y la vigilancia de lo que podemos hacer en el consultorio y en la unidad de endoscopia en Colombia en el día a día. Y para esto vamos a aprovechar que el Colegio Americano de Gastroenterología publicó este año una actualización en la guía de diagnóstico y manejo de Barrett, la cual utilizaremos de base. Y empezamos con el diagnóstico en el que se sugiere que el hallazgo para definir Barrett tiene que ser una metaplasia intestinal especializada, en la cual histológicamente debemos identificar las células calisiformes. Esto para llamarlo como metaplasia intestinal especializada. Algunos como en Inglaterra a veces no lo utilizaban, pero este criterio por los trabajos retrospectivos amplios que se han realizado es lo que más nos ayuda a definir el progreso de la enfermedad. Y si no utilizáramos este criterio vamos a tener que evaluar a 147% más de la población. En relación al diagnóstico también tenemos que definir que es una mucosa columnar que por lo menos debe tener un centímetro de longitud. Debemos valorar en la práctica esta línea Z si es regular o es irregular. Pero si realmente nosotros no encontramos una lesión visible dentro de ella y sea menos de un centímetro, no deberíamos tomar biopsias de ella. Entonces es muy importante que en la práctica empecemos a utilizar y evaluar exactamente los centímetros que van desde los pliegues gastos. Y es que ustedes por ejemplo pensarían, ¿qué encontramos acá? Es un Barrett C2M2 y la mayoría de las veces pues diríamos sí, cumple con esos criterios. Pero si analizamos dónde están los pliegues gástricos, resulta que nos cambia cuando insuflamos más o menos este esófago. Y es que los pliegues gástricos van a ser la clave para que van a ser independientes realmente a ese esófago de Barrett, a la hernia hidatal concomitante y nos va a poder definir más claramente cómo podemos hacer una clasificación de Praga adecuada. Ya es muy importante evaluar cuál es el patrón mucoso también de ese Barrett porque podemos a veces pensar que simplemente la mucosa gástrica ya va a ser esófago de Barrett y si no nos vamos más allá a definir esa parte, pues no podemos hacer una clasificación de Praga adecuada. El otro ítem que nos muestra la guía es que todas las displasias deben ser valoradas adecuadamente con un patólogo que tenga experiencia en patología gastrointestinal. Fíjense el desenlace de estos 264 casos que eran de displasia de bajo grado que fueron valorados por el experto. Después de que fueron valorados por ellos, realmente casi 60% de los pacientes no tenían displasia de bajo grado, eran esófago de Barrett y a medida que se evaluaron en el tiempo, su paso hacia displasia de alto grado o carcinoma realmente fue como un Barrett de 0.6% por año. 14% estuvieron indeterminados y fíjense que solo 27% realmente tenían displasia de bajo grado, los cuales igualmente progresaron hacia displasia o carcinoma en un 9%. Entonces, si no hacemos esta valoración, miren todos los recursos que hubiéramos perdido en esos pacientes que realmente eran Barrett y no eran displasia de bajo grado. Entonces pueden ver como en la curva la diferencia que hay de un paciente que si tiene displasia de bajo grado sí va a progresar más rápidamente a cáncer en relación a un Barrett. ¿A quiénes debemos solicitarle endoscopia? Pacientes que tienen síntomas crónicos de reflujo y que deben tener tres o más factores de estos riesgos, que sea hombre mayor de 50 años, de raza blanca, fumador o obeso. Algo importante, hay que preguntar la valoración de familiares de primer grado en esófago de Barrett, que aumentaría cuatro veces más. Pero hay un ítem interesante, resulta cuáles son los pacientes que tienen síntomas crónicos y esencialmente se menciona que tengan más de seis meses de uso de medicamentos antirreflujo. Y si fuera así, en Estados Unidos habría que seguir 30 millones de personas mayores de 40 años que cumplen ese criterio. Pero si solo lo haríamos en una forma muy sintomática y haríamos endoscopia inmediatamente, habría que seguir a 120 millones de personas. El problema de esto es que sigue presentándose y aumentándose la tasa de adenocarcinoma de esófago. En las últimas cuatro décadas se ha aumentado seis veces más. Y el problema es que 40% de los pacientes cuando se adenocinan están en un estado cuatro con una pobre supervivencia. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esa displaza asociada al Barrett? Uno, tenemos sí que encontrar ese esófago de Barrett porque está en el 90% de los adenocarcinomas que están en una fase temprana. Puede que ya lo encontremos en menos proporción en una fase avanzada. La situación es que ahora es que hay entre 10 y 17 millones de norteamericanos con el esófago de Barrett para vigilar. Y a pesar de que se hacen entre dos y tres millones de endoscopias al año, esto representa un costo que puede ser hasta de dos billones, no solo de la endoscopia, sino de los costos de medicamentos asociados a ellos. Y, por ejemplo, en Colón se ha podido lograr en todas estas décadas de lograr disminuir la tasa de mortalidad en un 50% a medida que nosotros resecamos todas estas lesiones premalignas. Pero desafortunadamente solo 10% de las personas que se diagnostican han sido por pesquisa. ¿Qué podemos hacer en la práctica? Y lo que hay muchos de los tips prácticos que les voy a mostrar es lo que podemos hacer que el paciente vea cuáles son los factores que aumentan ese riesgo para pasar de Barrett hacia carcinoma. Uno, la intensidad de la cantidad de cigarrillos que la persona fuma, el Barrett que se va extendiendo, e igualmente si hay una confirmación de una displasia de bajo grado. Entonces, todos estos factores nos aumentan. Hay varios estudios en los que han evaluado qué más podemos ver en la clínica y cuáles pacientes de reflujo dentro de toda esta gran población van a evolucionar hacia carcinoma. Y ya en esta herramienta, que es la herramienta de Michigan, que es como ustedes pueden ver en este esquema ROC, que es la que más se separa y más da relevancia de todas las pruebas que se han hecho, empieza a colocar otro factor, que es la parte del sobrepeso, el índice de cintura cadera, que nos va a definir qué paciente igualmente empieza a presentar obesidad y empieza a ser un factor mayor, que después vamos a hablar un poco más de eso. ¿Qué cosas nuevas hay en la guía? Uno, que ya hay un nuevo dispositivo, un nuevo endoscópico, que nos puede ayudar a diagnosticar ese Barrett y que llegaría así como la sangre oculta positiva, que nos dice este paciente, hagámosle con un endoscopio, también este dispositivo nos ayudaría a, ya está ya demostrado que nos ayuda a que podamos hacer una endoscopia mucho más dirigida. Entre los biomarcadores, que cada vez se habla más de ellos, había un nuevo marcador, que es el muestrador transsepidiar Watt 3D, que ya había sido como el único biomarcador sugerido por la asociación de endoscopia, pero cuando hicieron toda la revisión estadística, todos los metanálisis, todavía nos dicen que falta evidencia para generalizarlo. En relación a Seattle, que es la toma de las biopsias cada dos centímetros de todo el esófago de Barrett, ¿qué tenemos para aplicar? Uno, pues que hay que tener en cuenta que este protocolo nos puede llevar a 13 veces más diagnóstico de displasia de bajo grado y alto grado cuando lo utilizamos rigurosamente, pero desafortunadamente en la práctica solo es utilizado por la mitad de los endoscopistas, hay algunas pruebas directamente dentro de la técnica endoscópica que nos ayudaría a buscar y a dirigir nuestras biopsias a esa displasia y esencialmente va hacia el ácido acético, el NBI y la endomicroscopía con focal. Ya lo habíamos hablado de esa parte. En relación a lo que tenemos ahora, vamos a hablar y está certificado que tanto la endoscopia con luz blanca como cromoendoscopia nos puede ayudar también a dirigir el barret. El ácido acético es bueno, bonito y barato y esencialmente se utiliza entre el 2 y el 3 por ciento y al eliminar el moco y a resaltar la displasia, pues nos ayuda a ver dos veces y media más las lesiones del barret que en la luz blanca y tiene una alta sensibilidad y especificidad. Si lo comparamos en realidad a todas las biopsias que se utilizan de Seattle con ir a orientarnos y a tomar la biopsia de la lesión que nos sugiere, pues aumentaríamos 15 veces más ese diagnóstico de neoplasias. Entonces hay que tenerlo en cuenta y empezarlo a aplicar. Al principio uno lo ve como muy lejos, pero cuando ya lo empieza a utilizar en la práctica, pues va a ver su utilidad. Otro algo nuevo también dentro de la guía es que el tiempo de seguimiento ha empezado a cambiar en relación a la longitud del barret. Indudablemente si tenemos un barret más largo, pues la posibilidad de evolución hacia displasia carcinoma va a ser mayor. Entonces por eso los pacientes de segmento largo, mayor de 3 centímetros, siguen evaluándose cada 3 años, mientras que los que son de segmento corto ya se pasarían a 5 años. Este es como el resumen de lo que les he mencionado ahora, dando la relevancia en que si tenemos una displasia debemos hacer una valoración adecuada y una segunda toma de biopsias y confirmar exactamente que estamos ante esa displasia. ¿Qué pasaría si tenemos esa displasia de bajo grado? Ahora, el criterio es que podemos elegir si hacemos un seguimiento cada 6 meses o pasaríamos a terapia endoscópica de erradicación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Hacer una ablación nada más? No. El objetivo de la terapia endoscópica de ablación es erradicar tanto la displasia como toda la mucosa del barrio. Entonces eso lo vamos a hacer haciendo repetitivamente hasta que desaparezca. Si, y después de que ya se haya desaparecido, ¿cómo seguimos el paciente? Es diferente si ese paciente, ese diagnóstico inicial fue de displasia de bajo grado o ya teníamos un carcinoma. Entonces si es una displasia de bajo grado, pues debemos hacer el seguimiento al año, a los 3 años y después cada 2 años, mientras que si tenemos una displasia de alto grado o un carcinoma, el seguimiento va a ser inicialmente cada 3 meses. Y si salió que teníamos un carcinoma, entonces vamos a evaluar si tiene unos criterios, que son de bajo riesgo para compromiso anionario, que serían lesiones bien diferenciadas, menores de 2 centímetros, o que no tengan infiltración linfovascular, que son los pacientes que potencialmente podemos curar todavía con la terapia endoscopia, la terapia endoscópica. Si ese paciente, si hay una penetración mayor, ese paciente debe ir a una espagomía. Vamos al sentido práctico. Entonces, ¿cómo me entreno para identificar cada vez más displasias si no las estoy evaluando? Entonces, todos estos tips nos vayan ayudando a que tengamos una actitud de identificar más en la endoscopia que estamos haciendo el día a día. Los invito a que le tomen foto a este QR porque nos va a ayudar a llevar en una forma gratis a que yo pueda hacer un curso y evaluar alrededor de 20 casos en fotografías y en videos y pueda definir qué tanto puedo hacer de la displasia. Si puedo ver una lesión como esta en el esófago y la veo también en NBI y definir, oye, yo dónde creo que debería biopsiar y hasta dónde llegaría la displasia. Y pues, posteriormente, puedo compararla con tres expertos a ver ellos en qué, dónde lo colocaron y si piensan de la misma forma y aprender de ellos. Y finalmente, el mismo programa me dice cuál es la exactitud que tengo en la delineación y en el sitio de la toma de la biopsia. Esto lo puedo hacer tanto en fotografías como en videos y los invito a que cada vez lo podamos hacer. Lo hemos hecho con residentes que empezaron a hacerlo y fíjense, a los cinco casos que empezamos a hacer, ya la persona había cambiado su parámetro, su visión había sido diferente y, indudablemente, ya su endoscopia ya empezó a ser diferente. Es importante definir las lesiones, porque si yo tengo una lesión visible, entonces, debo hacerle una terapia de resección endoscópica y, posteriormente, hacer la ablación. Si la lesión es completamente plana, entonces, debo ir directamente a hacer la ablación, que puede ser con radiofrecuencia, crío o argón. Bueno, ese es uno de los casos que tuvimos al principio de este año. Y fíjense que teníamos un carcinoma entramucoso con displasia multifical en un C5-M6. Lo llevamos a hacerle mucosectomía, le hicimos mucosectomía con ligaduras, le hicimos la resección de toda la lesión y pasamos a hacerle radiofrecuencia. Y se nos dificultaba, porque no llegaba el material para hacerle radiofrecuencia, hasta que, seis o ocho meses después, nos dijeron, mire, están suspendidas las ventas de cateteres de radiofrecuencia para Latinoamérica. Con la baja reducción de chips que hay en el mundo, esencialmente las ventas están dirigidas solo para Estados Unidos o para Europa. Y así empezamos a ver que en otros instrumentos de cardiología de otras especializadas está sucediendo eso. Y nos vemos en que realmente no tenemos todo, tenemos que lidiar con los pacientes y a veces no tenemos la tecnología que pensamos que íbamos a tener fácilmente. Entonces, ¿qué podemos tener en todas las unidades? Pues esencialmente argón plasma. Pero sabíamos, si no lo utilizábamos antes, que si lo aplicábamos, podíamos tener alrededor de un 10% de posibilidad de estenosis, porque al aplicar ese calor podíamos quemar la muscular propia y hacer una estenosis. Pero si levantamos esa submucosa infiltrando solución salina, pues podemos disminuir esa posibilidad. Y hay estudios en los que muestran en el 2016 que se encuentra una estenosis de menos del 2% y pueden llegar a una erradicación completa del 78%, que es muy similar a lo que se hace con la radiofrecuencia. Hay otro estudio más grande en que logran ya hacer un seguimiento a dos años donde pueden aparecer recurrencias de la metaplaza. Y fíjense, tiene un resultado del 70%, que es bueno, con menos de 4% de estenosis. Y entonces, así empezamos a utilizarlo en este paciente. Podemos utilizar un inyector, que también está en cualquier unidad de endoscopia, hacer una infiltración de la submucosa e ir en forma, como en una banda, por decirlo así, aquí en la pared inferior, hacer de distalga hacia proximal, después de haber hecho la infiltración con solución salina, ir aplicando argón entre 50 y 60 watts. Se aconseja que si la lesión es muy extensa, se haga la mitad de la circunferencia y posteriormente se aplique otra, posteriormente la otra mitad. Y si no es tan larga, se puede hacer en forma circunferencial. Esto podría hacerse de esta forma, aquí estamos volviendo otra vez a inyectar y aplicando posteriormente el argón. O también se podría utilizar también la sonda de herbe, que ya la va a empezar a traer y esperemos que igualmente la podamos también utilizar. Entonces, aquí pudimos lidiar con este paciente, no dejar esa displasia multifocal. Acá le hicimos, estamos viendo tanto el borde distal como el borde proximal, que quede todo con ablación. Y de esa forma se hace un tipo de peeling en el que vuelve otra vez a restablecerse una mucosa que es normal y que oncogénicamente tiene menos posibilidad oncogénica que la mucosa original. Entonces, vamos a hablar unas palabras de, ya para terminar, de lo que es la inteligencia artificial, que es lo que nos llega ahora y que cada vez encontramos más artículos sobre esto. Esa es la primera presentación que hizo el doctor Hashimoto en el que hay un software que realmente en vivo me puede sugerir dónde está la lesión e igualmente el porcentaje o la posibilidad de displasia dentro de ese recuadro. Y fíjense ustedes acá con el NBI cómo empieza a evaluar el mismo software, dónde empieza a haber una distorsión de ese patrón microgranular y nos sugeriría en dónde está la displasia. Esto tiene una exactitud del 95% con alta sensibilidad y especificidad y posteriormente ha habido otro software utilizando, llegando a resultados similares. Pero, ¿en qué me ayuda a mí como el endoscopista normal? Que me va a ayudar, fíjense que al compararse, al compararse, al ver la exactitud de este software, me dio 20% más de sensibilidad, una exactitud 15% más y con una especificidad de 10% más del común de lo que yo hubiera diagnosticado. Entonces, indudablemente son herramientas que se van a quedar. Estos son todos los estudios al día de hoy que se han publicado sobre inteligencia artificial y más o menos tienen esa tendencia a tener una exactitud del 85% al 95% y, indudablemente, ya los nuevos torres de endoscopia van a llegar con eso. Entonces, así como estamos a la mano de la tecnología, también tenemos que estar a la mano de nuestro paciente. Usualmente nos dirigimos más a que ese trauma químico que ocurre por el reflujo nos va a llevar a inflamación y, posteriormente, a cáncer. Y pensamos solo en esa área. Pero, fíjense que hay otros factores que así empiezan a involucrar y son los que se representan asociados a la obesidad visceral, en donde la relación de leptina a diponectina se empieza a alterarse y nos lleva a que sea un medio mucho más oncogénico y que lleve a mayor predisposición de carcinoma. Pero lo bueno de haber encontrado todas estas vías es que también el ejercicio nos puede bloquear esa situación. Entonces, ¿qué tenemos para actuar con nuestro paciente? Uno, evaluar el sobrepeso. Fíjense que a mayor obesidad vamos a tener mayor riesgo. Una persona con índice de masa corporal de más de 40 puede tener seis veces más riesgo de carcinoma. A medida que fume más, indudablemente, su riesgo se aumenta hasta tres veces más. Pero si él ingresa igualmente vegetales y frutas dentro de su alimentación, pues su riesgo va a disminuir 32%. Entonces, realmente tenemos que empezar a impactar en factores de riesgos modificables. Y ahí es donde tenemos que evaluar el paciente en una forma integral. Y realmente, no simplemente ver la evolución de la enfermedad, sino empezar a impactar para que no tengamos cada día más casos de barret y displasia en ellos. Muchas gracias por su atención. Vamos a continuar con el programa. Y me complace presentar al doctor Alejandro Concha. Alejandro es médico internista, gastroenterólogo, endoscopista y epidemiólogo clínico. Es actualmente el segundo vicepresidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Es jefe de gastroenterología de la Clínica del Contro y la Colina. Y coordinador de gastroenterología del Clínicentro Salitre de Colsanitas. Gastroenterólogo de la Clínica Shayo. Y profesor de clínica de posgrado en gastroenterología de la Universidad de La Sabana. El doctor Concha nos va a hablar sobre manejo del edicoacter pylori, que nos trae de nuevo Master's Faith. Doctor Concha, bienvenido y gracias. El doctor Alejandro, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Me complace estar en Cali. Es una ciudad que quiero mucho, tiene que ver mucho con mi familia. Y pues agradecido también con ustedes que hayan apoyado este evento que teníamos hace mucho tiempo ganas de hacer. Bueno, me pidió el doctor Bejarano cuando me contactó que tratáramos de hablar de que traía el nuevo Master's Faith. Y entonces yo le dije, hombre, Walter, hay gente en el país mucho más experta en eso. Pero me gustó la idea de presentar mi punto de vista, mi punto de vista sobre este consenso y sobre el manejo en general del edicoacter pylori. Esta es la bitácora de hoy. Vamos a hablar de la importancia del edicoacter pylori. Algo muy sencillo. Trataré de explicar la metodología con la que se hizo el consenso, las novedades por grupo de tratamiento y de trabajo y algunas preguntas que me han surgido en la revisión. Este es mi conflicto de intereses en la realización de esta conferencia. Bueno, el día de ayer el mundo, por lo menos el del fútbol y los que nos gusta el fútbol, estaba choqueado porque a Cristiano Ronaldo lo sacaron de la convocatoria porque tenía gastritis. Entonces, ustedes se imaginan que llegara Cristiano Ronaldo al consultorio de ustedes, tiene la esposa, claro está, y nos dijera, doctor, tengo gastritis, que le responderíamos si me dijeron que podía tener helicoacter pylori. Bueno, helicoacter pylori es un carcinógeno del grupo 1 considerado para cáncer de estómago. Hay una prevalencia muy alta a nivel mundial, pero este metanálisis nos aclara más recientemente qué es lo que sucede con helicoacter pylori y aunque nosotros no tenemos datos tan concretos nuestros, sí podemos decir que en Sudamérica el 70% de la población tiene helicoacter pylori. Eso puede que no sea novedoso para nosotros porque nos la pasamos en esto, pero lo más interesante es que estamos al mismo nivel nosotros países que nos consideramos un poco más adelantados que algunos países de Asia y algunas regiones del África. Y este mismo trabajo nos muestra cómo es la distribución más importante, Rusia, en Latinoamérica, Brasil. Le llamo la atención que no aparezca el Perú, pero también aparece Chile, cómo están algunos países cercanos, asiáticos, y ellos se correlacionan con básicamente la presentación de cáncer de estómago, la prevalencia de cáncer de estómago a nivel mundial. Luego, no hay ninguna duda sobre lo que estamos hablando y la importancia que tiene la bacteria en este caso. ¿Cómo se hizo este consenso? Es un consenso que se basa en metodología DELFI, se eligen unas preguntas, se hace una búsqueda de artículos, estos expertos se reúnen, se reúne un grupo mayor de expertos, hay unos facilitadores, se hacen rondas de votación, y esas rondas de votación terminan dando unos consensos que son los que terminan reportándose y que ustedes tienen en sus revistas. Luego, esa metodología es importante saberla porque en este especial caso se utilizaron 49 expertos, un grupo de trabajo inicial con cada facilitador, indicaciones y asociaciones, diagnóstico, tratamiento, prevención y cáncer gástrico, helicobacter pylori y microbiota intestinal, expertos de 29 países, unas reuniones presenciales y virtuales, y se hacen rondas de votación que terminan dando unos criterios fuera de la evaluación de la calidad de la evidencia, de fuertemente de acuerdo, de acuerdo con reservas, indeciso, en desacuerdo, o fuertemente en desacuerdo. Lo único que espera uno es que no hayan actuado como los de la imagen que tenemos en la diapositiva, porque finalmente esperamos que los acuerdos se hayan hecho basados realmente en evidencia. El primer grupo, y esto es solamente lo nuevo, se trataba de indicaciones y asociaciones, y han elegido algunas posiciones, algunas declaraciones, que vamos a ir desarrollándolas cada una. Estas son las que quiero entrar a revisar, porque las demás ya las conocemos. La primera declaración es la infección por helicobacter pylori siempre causa gastritis sin ninguna relación con los síntomas o las complicaciones, con muy buena evidencia y un acuerdo completo. Y esto se basa también en la declaración del consenso global de Kioto, donde definen que realmente es una infección, primero, que causa gastritis siempre que está presente y que es muy raro tener gastritis sin esta infección. La segunda declaración es que el patógeno es una enfermedad infecciosa y es ahí donde tenemos un nuevo paradigma que considera y se entra a considerar que el helicobacter pylori es una enfermedad infecciosa. Bueno, cambiando esto, ¿qué podemos decir? Helicobacter pylori podría ser considerado como una enfermedad infecciosa, se abre que el resto de la microbiota gástrica no produce las mismas alteraciones. Luego, es importante tener en cuenta que se considera una enfermedad infecciosa porque de acá parten todas las aseveraciones de tratamiento en las cuales tenemos que estar muy, muy pendientes. La declaración 7 habla de que la gastritis por helicobacter pylori tiene que ser excluida antes de que se haga un diagnóstico de dispepsia funcional. Esto es un poco en el cambio porque nosotros antes podíamos decir que un paciente no necesitábamos excluir una dispepsia funcional y este este metanálisis en red nos permite aclarar varias cosas. Primero, ¿por qué tenemos que aclarar la dispepsia funcional? La dispepsia funcional que es nuestro diagnóstico de trabajo usualmente en este caso aparece un brazo llamado dispepsia asociada a helicobacter. ¿Cuáles serían las formas de hacer una aclaración fácil de tener o no helicobacter pylori? Bueno, las pruebas de test and treat las de la endoscopia temprana las de prueba y endoscopia ¿cuáles se mejorarían? ¿Cuál es la facilidad de mejorarse con esto? Definitivamente la prueba de test and treat sería la que más daría posibilidad de mejorarse de dispepsia pero ojo que la que más da la posibilidad de necesitar endoscopia también es la prueba de test and treat. ¿En qué termina toda esta información? En este algoritmo que me pareció interesante de algunos artículos relacionados donde hablan de pacientes con síntomas dispépticos menores de 50 años aunque puede ser menores de 45 años en el caso de Colombia según nuestra guía mayores de 35 años sin síntomas de alarma se llevan a una prueba no invasiva y esta prueba no invasiva es negativa pues este paciente tiene una dispepsia negativa para el icobacter pylori y podría ser llevado a endoscopia y este paciente tiene una positividad y seguiríamos este camino. ¿Qué podemos encontrar en la endoscopia? Que sea una dispepsia orgánica que sea una dispepsia funcional. Ahora bien los pacientes con más de 50 años o síntomas de alarma se llevan directamente a endoscopia como siempre lo hacemos y si encontramos una dispepsia asociada al icobacter pylori se da terapia de erradicación pero ojo con esto cuando decimos que es una dispepsia asociada al icobacter pylori una vez le hayamos hecho terapia de erradicación se hayan mejorado los síntomas y esa mejoría se haya mantenido 6 a 12 meses. Entonces le llama a uno la atención que esta sea una de las primeras enfermedades infecciosas que haya que tratar para poder diagnosticar una enfermedad funcional. Entonces van apareciendo este tipo de cosas sin embargo es importante conocerlo porque la ciencia está yendo hacia ese lado. La otra aseveración importante es en relación con el el COVID-19 y las enfermedades relacionadas al icobacter pylori no es una mentira en la época de pandemia ha disminuido hasta el 50% la realización de procedimientos endoscópicos y ni qué decir de los procedimientos de aliento. Esos prácticamente durante un tiempo se pararon en el mundo por todo este miedo que teníamos y el tiempo de procesamiento y todo esto. Bueno este trabajo adicionalmente nos muestra cómo ese impacto sí ha hecho y ha demostrado que se estén detectando en este momento menos o sea 35% menos lesiones tempranas y un 11% más de lesiones avanzadas. Luego sí es importante la pandemia definitivamente impactó el diagnóstico de enfermedades relacionadas al icobacter pylori. El grupo 2 es el grupo de diagnóstico. El grupo de diagnóstico es muy interesante cómo van hacia pruebas moleculares particularmente PCR para la detección de las mutaciones y teniendo en cuenta esto las diferentes variantes en las que podemos obtener la muestra ya sea de ureasa tomándola por endoscopia y también unido a esto la realización de pruebas de susceptibilidad para claritromicina que termina siendo el eje o la piedra angular de la elección de tratamiento. ¿Hacia dónde va esto? Esto va a que los pacientes deberían según este consenso tener idealmente una prueba de susceptibilidad antibiótica para licobacter pylori una cosa que definitivamente en este momento en el mundo creo que estamos lejos de poder hacerlo sin embargo es interesante para hacer pruebas de susceptibilidad antibiótica y escoger cuáles serían las mejores hay trabajos como el que mostramos acá que nos dicen cuáles serían los genes implicados y han hecho ya disponibles en muchas partes del mundo kits para PCR rápido en dos horas está el resultado para tener la definición de cuáles serían los genes más importantes implicados en la resistencia pero además de eso ¿cómo lo comparamos? ¿cómo una muestra gástrica tomada por endoscopia puede ser comparada con los resultados que se dan en una prueba de materia fecal? la claritromicina la claritromicina que es como les digo el escenario más importante podría diagnosticarse en prueba de materia fecal y esta sería una salida pronta a esa pregunta luego es algo que a veces vemos en Colombia como lejano en pandemia lo único que creció en Colombia en salud fue el diagnóstico molecular y las UCI entonces seguramente tenemos la disponibilidad de pruebas moleculares lo que no estoy seguro es que tengamos el dinero para hacer esto yo en lo personal y yo soy un hombre de ciencia los que me conocen saben que lo son yo prefiero esto es Agua Blanca donde estuvimos hoy prefiero ponerle un acueducto Agua Blanca a un barrio de estos que comprarme un acueducto de volverle una práctica de rutina este metanálisis que nos dice es importante tener esto en cuenta este metanálisis nos dice que nuestras regiones tienen básicamente más de un 15% la Suramérica tiene más de un 15% o la región de las Américas de resistencia a claritromicina 27% a metronidazol 14% a leofloxacina a claritrometro muy poco muy poca resistencia lo mismo que a tetraciclina con las cuales serían las opciones para nosotros y nos lleva a pensar en un tratamiento ojalá se vea pero finalmente nos diría que las personas o los sitios donde haya baja resistencia a claritromicina podríamos iniciar siempre con una terapia cuádruple de dismuto no lo entiendo pero bueno también está la terapia triple con claritromicina y esta falla llevar a terapia cuádruple o triple con leofloxacina con claritromicina después o después con rifagutina y muy parecido en el otro brazo pero cuando el problema es más de 15% de resistencia o resistencia desconocida a claritromicina y nosotros estaríamos ahí estaríamos hablando de primera opción con la terapia cuádruple con bismuto si esta falla terapia cuádruple con leofloxacina y si esta falla rifagutina o bismuto con otro antibiótico la segunda opción sería una terapia cuádruple sin bismuto como la concomitante que podíamos llevar si hay falla de esta a cuádruple con bismuto a leofloxacina cuádruple o en el otro brazo a cuádruple con leofloxacina serían los inicios o las indicaciones que tendríamos para hablar de pacientes que necesitan ser llevados a terapia empírica como es la mayoría de nuestro caso rápidamente recordarles algo de las terapias cuádruple de bismuto es IVP bismuto tetraciclina y metronidazol triple con claritromicina IVP claritromicina y amoxicilina cuádruple sin bismuto concomitante IVP claritromicina amoxicilina y metronidazol le llaman la terapia de la esperanza entonces esta puede ser una terapia que deberíamos aprender a manejar cuádruple con leofloxacina que es el IVP la leofloxacina amoxicilina y bismuto triple con leofloxacina que es el IVP la leofloxacina y la amoxicilina IVP más amoxicilina en dosis altas o picaps en dosis altas más amoxicilina recordando que la resistencia a amoxicilina es casi inexistente cuáles son las ventajas de cada uno bueno las ventajas del guiado es que ofrece un trato personalizado reduce la prescripción innecesaria de antibióticos que es un problema real para todo el mundo limita la emergencia de la resistencia a antibióticos en todo el mundo permite realizar estudios de resistencia se podría recetar el medicamento optimizado al paciente que es susceptible a claritromicina y las pruebas moleculares en biopsias gástricas son un método muy preciso de diagnóstico cuáles son las del empírico bueno en jóvenes sin signos de alarma test and treat estaría perfecto la resistencia a amoxicilina tetraciclina y rifagutina es extremadamente rara entonces esas son opciones terapéuticas que deberíamos aprender a manejar no se ha descrito una resistencia al bismuto la posición en caso de fracaso es clara no volver a dar el antibiótico a los que se piensa que el icobacter pylori puede estar resistente la rifagutina y la furasolidona son buenas alternativas para el tratamiento empírico tras varios fracasos de erradicación y lo bueno es que usted trate y trate y trate y seguramente va a terminar acabando con el helicobacter que es una de las opciones que también trate lo trate lo y retrate los contras es que si bien las pruebas de molecular son basadas en biopsias gástricas no ocurre lo mismo con las heces aunque ya hay trabajos que lo dicen y necesitaríamos la endoscopia el cultivo requiere mucho tiempo y experiencia al hacerlo ustedes lo saben en Colombia es muy difícil hacer un cultivo no siempre está de manera rutinaria disponible brinda información para todos los antibióticos pero es útil solo para claritromicina y quinolonas entonces estamos perdiendo un recurso ahí y es caro y dice que es principalmente caro por la endoscopia eso no es la realidad colombiana seguramente sería más caro por las pruebas de biología molecular y los contras del empírico es que pues ha aumentado mucho la resistencia alicobacter pylori con eso se presiona además resistencias de otros antibióticos algunos casos implicará la prescripción de un antibiótico que no tendría eficiencia o sea en terapias cuádruples muchas veces utilizaríamos un antibiótico porque aumentar la prescripción innecesaria de antibióticos además no nos deja hacer estudios de resistencia no permite un manejo personalizado presiona el resistoma que es el genoma que genera resistencia entonces esto no es exclusivo el helicobacter pylori esto es de todas las bacterias es una pregunta que yo sé que todo el auditorio se ha hecho alguna vez y puede alterar la microbiota intestinal en cuanto al cuarto grupo que es de cáncer gástrico he escogido este par pero básicamente quiero decirles que aunque lo sabíamos lo pensábamos el único trabajo que ha demostrado realmente que necesitamos erradicar el helicobacter pylori para reducir el riesgo de lesiones metacrónicas es este publicado en 2018 en el que muestra que los pacientes a los que se les dio tratamiento hacen menos lesiones menos lesiones y a los que no tienen infección erradicada hacen lesiones metacrónicas parece que el agua moja pero es la verdad es el único trabajo que lo demostró y es una cosa novedosa dentro de Mestridge en cuanto a microbiota otra pregunta frecuente he escogido un par de los ítems el primero sería hablar de la potencial selección de cepas resistentes en la microbiota intestinal y se dan cuenta en la primera gráfica como cuando se da una dosis de antibiótico la variabilidad la diversidad alfa que es la cantidad de microorganismos que tenemos se reduce de manera importante caen los firmicutes las antinobacterias las protobacterias y se va recuperando solamente hasta seis meses después ojo esto ocurre en un momento y por eso los pacientes pueden tener también síntomas adicionales después de la erradicación y esto va asociado a que finalmente tenemos una interrelación de ese solo germen helicobacter pylori con los demás germenes que pueden inducir y estar relacionados incluso con la presentación de adenocarcinoma de esófago como lo mencionaba el doctor Rey la pregunta que también nos queremos hacer todo es ¿funcionan los probióticos o no funcionan los probióticos en erradicación de helicobacter pylori? bueno este este metanálisis es un metanálisis interesante es un metanálisis hecho hace un par de años nomás dicen que si funcionan y mejoran en la erradicación luego es una buena conducta hacerlo el problema es cuál debería ser y los trabajos no son muy muy homogéneos sin embargo saccharomyces boulardii parece que tiene un mejor desempeño en la erradicación y lo otro que debemos tener claro hoy es que no es que pase el microorganismo el probiótico y coja el helicobacter lo amarre manos para atrás y por eso se muere más sino que se pueden cumplir mejor las tasas o las indicaciones de erradicación porque disminuye los efectos adversos en este caso he colocado diarrea pero también lo hace con la náusea luego el efecto al parecer que tiene el suministrar probióticos a una terapia de erradicación no es un efecto directo por lo menos hasta ahora del probiótico sobre el helico acter pylori sino la disminución de los efectos adversos como la diarrea que permite mejores cumplimientos lo otro es esa posición es del tratamiento antibiótico por otras razones puede generar resistencia todo esto es nuevo parece que no pero todo esto es nuevo y en esta gráfica lo que tengo para presentarles es que esta es la relación del consumo de macrólidos de ellos claritromicina y de quinolonas y lo otro que nos damos cuenta es que en el siguiente punto que aparece en los otros dos cuadros las cepas de helicobacter pylori resistentes y se dan cuenta como van aumentando con mayor consumo de macrólidos y quinolonas luego si es un problema utilizar la claritromicina y la quinolona cuando no tenemos un germen que sea sensible a estas y esto pasa con todas esto es lo que pasó en Europa en la emergencia de gérmenes cada 10 años como helicobacter pylori su resistencia tanto a claritromicina como a levofloxacina y no tanto a metronidazol pero si se ha presentado ahora la pregunta que me surge es bueno y al revés que todo le hace daño al helicobacter pero tratar el helicobacter no le hace daño a los demás microorganismos que trata el helicobacter que no da resistencia en los otros microorganismos bueno este trabajo muestra que la diversidad alfa o sea la variabilidad la cantidad de microorganismos en el intestino definitivamente se disminuye se va se va mejorando pasado el tiempo a las 8 semanas a los 6 meses pero si hay una variabilidad inmediata y también díganme en esta diapositiva como diferentes tipos de terapia terapia triple terapia concomitante y la terapia cuádruple con bismuto reduce la diversidad alfa altera la diversidad beta que es la diversidad regional y aumenta la resistencia antibiótica ampicilina acipro ay perdón aleofloxacina trimetropin tanto en la terapia de 14 días triple como en la terapia concomitante luego si hay una inducción de resistencia lo que pasa es que al año retorna al estado basal y los que recordamos uno de los principios de la generación de resistencia antibiótica es que si lo sigue presionando seguirá presentándose y una cosa es pensar en una persona y otra cosa es pensar en una comunidad entonces que le he querido decir a ustedes el uso de erradicación más allá de Mestrich en mi opinión debería tener en cuenta la consideración de la edad considerar además los antecedentes de ese paciente la indicación aparte de ser una enfermedad infecciosa porque hay muchas enfermedades infecciosas que no tratamos considerar la actividad de la muestra histológica y en esto es importantísimo definir si hay actividad y en la topografía de donde está la inflamación y no olvide que tiene efectos en la microbiota para la casa la consideración de achipilori como una infección es un cambio en el paradigma la resistencia a claritromicina puede ser diagnosticada pero parece lejos en Colombia hay un manejo empírico que es nuestra realidad el uso de terapias cuádruples parece por ahora la mejor opción empírica y la microbiota definitivamente se impacta por el icobacter pylori y los antibióticos yo espero realmente que este man se mejore para que tengamos un buen mundial y hoy quería convertir con ustedes nuestra jornada de prevención de cáncer de colon que la hicimos en el hospital del distrito de Agua Blanca en el hospital Isaías Duarte Cancino están nuestros coordinadores muy majos ahí el presidente la secretaria de salud departamental fue un evento muy interesante y invitarlos de nuevo a que nos acompañen cuando puedan muchas gracias por su atención gracias doctor Concha por tu excelente conferencia damos la bienvenida al doctor Alan Felipe Ovalle doctor Alan Felipe Ovalle nos va a hablar sobre las lesiones premalignas de estómago el doctor Ovalle es especialista en medicina interna especialista en gastroenterología y endoscopia digestiva del hospital universitario San Ignacio Pontificio Universidad Javeriana Ana Clínica Chayo bienvenido doctor muy buenas tardes a todos mil gracias a la asociación colombiana de gastroenterología por esta invitación a los coordinadores del curso espero que esta charla sea de beneficio para todos ustedes bueno digamos que las lesiones premalignas gástricas yo creo que ahora no son solo del gastroenterólogo son también del ámbito de la atención primaria hablándose de la medicina general la medicina familiar la medicina interna y es algo curioso y bastante importante y quiero empezar hablando desde la histología como lo ven ustedes en esta diapositiva lo fundamental es saber qué está sucediendo con la mucosa gástrica como la glándula constituida por las células mucosas las células del cuello las células parietales las células principales las células enterocromafines están siendo alteradas en un proceso que describió hacia 1975 el doctor Pelayo Correa en donde se empezó a encontrar que desde el epitelio normal o la mucosa normal podría presentarse una progresión hasta cáncer gástrico o adenocarcinoma que se empezó a mostrar bastantes noxas noxas que impactaban de forma reversible inicialmente en la mucosa gástrica favoreciendo la presencia de gastritis crónica de gastritis atrófica posteriormente metaplasia intestinal displasia y adenocarcinoma describiéndose que entre la atrofia y el adenocarcinoma pueden pasar hasta 30 a 50 años para que este se desarrolle y a su vez tener en cuenta que esto es un proceso dinámico puede detenerse en un punto de estos que acabo de enunciar puede progresar o puede revertirse una de las cosas importantes a tener en cuenta en esta cascada es las distintas noxas como ya se han descrito previamente el helicobacter pylori la sal el alcohol y la baja ingesta o consumo de antioxidantes son favorecedores pues para que esto progrese en el tiempo y en algún momento de la vida terminemos presentando displasia o adenocarcinoma gastro a su vez existe un sinnúmero de factores como el polimorfismo genético la respuesta inmunológica las especias de oxígeno reactivo la inflamación la baja acidez gástrica la inestabilidad genética entre otros y las mutaciones de los de los oncogenes que van a favorecer que esto se presente y cabe aclarar también que es más frecuente ver este tipo de lesiones preneoplásicas a partir de los 40 años de edad que a edades más tempranas sigo volviendo un poquitín en la histología vemos en la fotografía los distintos cambios histológicos que se pueden presentar en la atrofia metaplasia intestinal completa e incompleta teniéndose en cuenta que son digamos que cosas importantes para entender lo que estamos leyendo cuando llega a nuestro consultorio un paciente con un reporte de una histología que nos hable de atrofia pues bien la atrofia característicamente está demostrada por el reemplazo de las glándulas gástricas por tejido conectivo y por células del sistema inmunológico como linfocitos y plasmositos y la metaplasia está caracterizada por el reemplazo de dichas glándulas por células intestinales una cosa importante es diferenciar la metaplasia completa de la incompleta teniendo en cuenta que la metaplasia incompleta va a tener riesgo de hasta 10 veces más de hacer cáncer gástrico que una persona que nunca ha tenido metaplasia de estas características la metaplasia incompleta normalmente se caracteriza porque hay reemplazo por glándulas de intestino delgado y en la fotografía de la mitad vemos como se puede diferenciar en la microscopía por la presencia de células con borde en cepillo y la metaplasia incompleta pues característicamente está fundamentada por la presencia de glándulas de tipo colónico esta es la gran diferencia que es importante tener en cuenta y uno debería exigir al patólogo que siempre informe el tipo de metaplasia porque esto también depende cuál es el seguimiento que vamos a seguir cuál es el seguimiento que vamos a hacer perdón en este tipo de paciente la prevalencia de gastritis atrófica y metaplasia intestinal pues es amplia varía en el mundo claramente estudios en donde la incidencia de cáncer gástrico lesión premaligne es más alto como oriente Corea China y Japón son los estudios más grandes en donde hemos encontrado que hay variabilidades de gastritis atrófica desde el 20% hasta el 63% versus metaplasia intestinal variabilidades desde el 7% hasta el 45% y esto ¿en qué impacta? en el riesgo que va a tener nuestro paciente de cáncer a 5 años cuando encontramos una gastritis atrófica severa se puede encontrar o se puede favorecerse el desarrollo de cáncer a 5 años hasta en un 10% así para la displasia de alto grado riesgo de cáncer entre el 60 y 85% y para displasia de bajo grado riesgo de cáncer hasta el 23% por eso es importante tener en cuenta y definir cuál es la población de riesgo que nosotros estamos manejando para hacer un seguimiento posterior ahora bien existe un punto de no retorno es una pregunta interesante que se ha tratado de resolver a lo largo del tiempo encontrándose que en gastritis atrófica cuando se relaciona a helicobacter pylori teniendo en cuenta que no todos los pacientes que tienen gastritis atrófica o metaplasia intestinal tienen helicobacter pylori pero en los estudios iniciales se ha encontrado que la gastritis atrófica cuando hay erradicación de helicobacter pylori puede regresar a gastritis crónica a una mucosa normal el punto de no retorno se ha descrito que es bastante discutido la metaplasia intestinal y es por eso que en este caso en los pacientes que tengan helicobacter pylori gastritis atrófica y metaplasia intestinal así no tengan síntomas deberían ser erradicados tener en cuenta lo que han mostrado los estudios a lo largo del tiempo ¿cuáles son las características de la progresión de estas lesiones? pues debemos tener en cuenta a la hora de hacer una endoscopia a la hora de evaluar nuestra mucosa gástrica que normalmente la metaplasia intestinal de gastritis atrófica aparece inicialmente en el antro y en la insusora angular y progresa hacia el cuerpo siempre por la curva menor son áreas topográficas que debemos siempre tener en cuenta a la hora de hacer una endoscopia para hacer un diagnóstico temprano y poder así tomar biopsias dirigidas de ser necesario ¿de qué depende la gravedad y el ritmo de progresión? pues de varios puntos como lo puede ser la virulencia del tipo del helicobacter pylori que está infectando en su momento al paciente de los factores ambientales y de los factores genéticos del huésped a su vez se debe tener en cuenta que la gastritis atrófica y la metaplasia intestinal pueden considerarse extensas cuando involucran más de dos lugares de la anatomía o de la topografía gástrica que estamos evaluando y esto también va a impactar en el seguimiento que vamos a hacer en nuestros pacientes porque no todo paciente que tenga gastritis atrófica y metaplasia intestinal requerirá un seguimiento posterior en el tiempo a su vez se ha considerado que la metaplasia intestinal completa es un proceso reactivo de corto tiempo que puede regresar versus la metaplasia intestinal incompleta que se relaciona con una injuria mucho más prolongada y que va a ser un favorecedor a largo plazo de presencia de displasia y como lo dije hace un rato la metaplasia intestinal predominantemente la incompleta tiene un riesgo de 10 veces más de hacer cáncer gástrico versus la población general otro punto importante a la hora de evaluar la endoscopia con luz blanca es definir el borde atrófico esto fue escrito por los doctores Kimura y Takemato hacia el año 60 en donde se empezó a encontrar una diferenciación o un límite en la mucosa vista endoscópicamente caracterizada por una palidez mucosa con visualización de los vasos submucosos que hace la representación del reemplazo histológico que uno podría ver de las glándulas gástricas y es por eso como ellos describieron la clasificación como cerrada o abierta en la fotografía A se describe la atrofia gástrica que uno podría ver endoscópicamente como cerrada sería un C1 en donde la caracterización de la mucosa hipocrómica y la visualización de vasos submucosos estaría solo limitada al antro gástrico en el O2 que corresponde a la fotografía B se caracteriza por el compromiso de la incisura y la curva menor del cuerpo y en la fotografía C se representa el C3 que sería un compromiso sobre la curva menor hasta el cardias en las fotografías de abajo vemos la clasificación abierta en la fotografía D se representa la gastritis atrófica de tipo O1 en donde hay un compromiso de la curva menor y una parte de la pared anterior del cuerpo en la fotografía E se representa un compromiso mucho mayor casi extendiéndose hacia la curva mayor sobre la pared anterior y en la fotografía F podemos evidenciar como el compromiso ya es más global con un compromiso que se extiende hacia la curva mayor esto es importante tener en cuenta porque cada vez más vemos en los reportes endoscópicos esta clasificación y nos podría ayudar a orientar qué vamos a hacer con nuestro paciente y en realidad digamos que esto ha sido bastante estudiado tenemos sensibilidades y especificidades de la visualización de los vasos mucosos entre el 48% y 87% de especificidad pero cuando se combinan todos estos hallazgos podemos encontrar sensibilidades del 67% y especificidades del 81% uno quisiera que fuera mucho mejor pero para eso existen otras técnicas de las cuales vamos a hablar ahora bien la atrofia endoscópica podría predecir atrofia histológica pues esto también ha sido estudiado encontrándose un índice capa del 76% en este estudio 176 pacientes tuvieron una concordancia completa correspondiente a un 69% hubo un sobre diagnóstico en el 17% y un subdiagnóstico en el 15% de otro lado tenemos aquí en estas fotografías las imágenes de metaplasia intestinal con luz blanca característicamente como vemos en la foto uno lo podría haber representado como placas blanquecinas o placas nacradas que semejan la cera de vela que se derrama sobre una mesa digamos que esto es una metaplasia intestinal antral que es bastante avanzada pero uno puede si hace un examen detenido y con alta calidad uno podría ver ciertas placas que le ayudan a uno a orientarse y a tomar biopsias dirigidas de otro lado como lo vemos en la fotografía de la derecha podemos ver zonas de depresión rodeadas por áreas de eritema con fondo eritematoso que también nos hace representar la metaplasia intestinal la metaplasia intestinal no es tan fácil reconocimiento cuando no es tan ampliamente distribuida en la mucosa gástrica y digamos que la sensibilidad y especificidad de los hallazgos con luz blanca también han sido variables con sensibilidades del 94% especificidades del 69% otros estudios han revelado sensibilidades del 24% con especificidades del 91% pero son cosas que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una endoscopia de alta calidad podríamos mejorar esto digamos que si se puede mejorar y se puede mejorar con instrumentos o elementos que tenemos a la mano como lo enunció en la primera charla el doctor Mario Rey el ácido acético el ácido acético es una sustancia que usamos y que podemos tener a mano el vinagre blanco lo podemos tener a mano en nuestras unidades de endoscopia y esto también nos ayudaría a evaluar mejor este tipo de lesiones puntualmente la metaplasia intestinal la metaplasia intestinal se caracteriza digamos que estas fotos son de un mismo paciente en la luz blanca que es la fotografía A y B no vemos lesión alguna sin embargo este paciente se le instila ácido acético y vemos como en la fotografía D y E se presenta una reacción acetoblanca que favorece que estas lesiones se realcen y poder tener un diagnóstico endoscópico mucho más preciso ahora bien con la cromendoscopia con ácido acético tenemos exactitudes del 89% sensibilidades del 77% especificidades del 94% lo cual incrementa el diagnóstico endoscópico en nuestros pacientes y va a favorecer que como ya lo he repetido previamente tomar biopsias dirigidas que es lo que siempre vamos a querer en este tipo de lesiones el otro punto es la cromendoscopia electrónica no siempre contamos con esta tecnología pero en la cromendoscopia electrónica podemos tener características puntuales en la fotografía de la izquierda vemos hacia la parte inferior una zona que se realza normalmente se describen como verdosas o grisáceas son de características tubulares y esto como se ve en la magnificación en la foto de la derecha en donde la estructura del epitelio mucoso es de estas características de otro lado en la cromendoscopia electrónica con magnificación también se habla de la cresta azul que es lo que ustedes ven en la fotografía de la izquierda esto tiene un valor predictivo positivo elevado para ayudar a hacer un diagnóstico de metaplasia intestinal y en la fotografía de la derecha tenemos la descripción de una sustancia blanca que es con una placa elevada que se diferencia claramente con un borde diferenciable claramente del epitelio circundante ahora bien teniendo en cuenta que estos hallazgos de cromendoscopia electrónica nos ayudan a mejorar nuestra sensibilidad y especificidad es esto lo que encontramos en los distintos estudios que se han realizado encontrándose sensibilidades del 90% del 89% del 100% del 100% y especificidades que rondan alrededor del 96% por lo cual digamos que es una técnica bastante interesante para utilizar e invito pues a todos los endoscopistas que están acá a usar siempre cromendoscopia usar cromendoscopia electrónica si tenemos equipos de última tecnología es importante tenerla normalmente Olympus ha tenido su tecnología con NBI y la mayoría de estudios se han realizado con esto sin embargo ya se empiezan a transpolar ciertas características semiológicas endoscópicas con otro tipo de tecnologías como lo es VLEI con Fuji aquí tengo un resumen de cómo puede mejorar este tipo de visualización con la luz blanca y la cromendoscopia claramente si usamos NBI o cromendoscopia con NBI y ácido acético va a mejorar muchísimo tanto la sensibilidad la especificidad tal vez los costos pudiesen aumentarse por la tecnología que necesitamos y es importante tener en cuenta que para esto se requiere un entrenamiento específico entrenar el ojo y cada vez tener más en cuenta las características que estamos viendo en cada una de estas lesiones el otro punto importante la estrategia de toma de biopsia sabemos que existe el protocolo de CINI constituido por cinco biopsias de dos áreas topográficas puntuales como lo son el antro y el cuerpo en el antro tomamos siempre curva mayor y curva menor a tres centímetros del píloro en el cuerpo bueno tomamos también una una biopsia de la incisura y en el cuerpo tomamos una biopsia de curva menor cuatro centímetros distales a la a la incisura y ocho centímetros del cardias sobre la curva mayor esto para qué nos sirve para que nuestros patólogos nos puedan definir el sistema de olga que también es importante y que cada vez lo vemos con más frecuencia el sistema de olga nos está ayudando a definir el área topográfica comprometida y a su vez a definir la severidad que está teniendo nuestro paciente en cuanto a este tipo de lesiones preneoplásicas definiendo desde un estado cero hasta un estado a cuatro y con ello podemos definir qué hacer con nuestros pacientes aquí tengo una tabla de resumen que es bien interesante en donde encontramos por ejemplo que los pacientes con olga olguín cero y sin helicobacter pylori pues tienen un riesgo futuro muy bajo de cáncer gástrico por lo cual no se justifica meter a este paciente en un programa de seguimiento sin embargo lo que quiero resaltar acá y ya les voy a mostrar un algoritmo que es bien didáctico el estadio de olga y olguín tres y cuatro tiene un riesgo bastante elevado de cáncer gástrico por lo cual este paciente debería ir a un seguimiento anual como lo debe ser el paciente con displasia de bajo grado y tener en cuenta que el paciente con displasia de alto grado pues tiene un riesgo mucho más elevado con lo cual requiere un seguimiento mucho más corto a su vez se debe tener en cuenta que el riesgo de un olga de desarrollar cáncer de un algo a tres o un cuatro pues puede subir hasta 2.09 mientras que un olguín de cuatro puede tener un OR de 13.2 lo cual nos hace ser más rigurosos a la hora de revisar estos pacientes aquí quiero mostrarle un breve resumen de esta guía tan bonita que fue publicada este año en la revista colombiana de cancerología la guía de diagnóstico de cáncer gástrico temprano en donde nos dicen que hay una recomendación fuerte en contra como ya lo dije de seguir los pacientes con estado de olga olguín de 0 a 2 sin embargo los pacientes con olga olguín 3 o 4 deberían tener un seguimiento cada dos años y los pacientes con displace de bajo grado deberían tener un seguimiento de 12 meses y los de displace de alto grado de 6 meses ahora bien este es el algoritmo que les comentaba hace un rato este algoritmo fue publicado en 2019 es el famosísimo reconocido MAPS 2 en donde nos dicen que todo paciente con sospecha de lesión preneoplásica debería tener una endoscopia de alta calidad con cromendoscopia y biopsias guiadas de al menos dos áreas topográficas siempre se debe erradicar el helicobacter pylori de ser positivo si este paciente tiene gastritis atrófica o metaplasia intestinal debemos definir si es leo moderada y si está solo en el antro esto siempre nos lo debe poner el patólogo es importante que nos defina la severidad para nosotros saber el seguimiento a realizar en este caso cuando es leve moderada solo antro metaplasia o gastritis atrófica este paciente no requiere seguimiento se ha demostrado que el riesgo de cáncer gástrico a 5 años en este paciente es bajo de otro lado si el paciente tiene metaplasia intestinal en antro o en cuerpo debemos buscar si hay historia familiar de cáncer gástrico si esta metaplasia es incompleta si tiene gastritis autoinmune y si el helicobacter pylori es persistente si no cumple con ninguna de estas características el paciente no debería ir a seguimiento posterior si cumple con estas características deberíamos hacer endoscopia de alta calidad con cromendoscopia y biopsias guiadas a los 3 años si el paciente tiene tanto gastritis atrófica como metaplasia intestinal en antro y cuerpo este paciente debe buscarse o se debe indagar acerca de historia familiar de primer grado de cáncer gástrico si no tiene esto el paciente debería dar seguimiento cada 3 años y si cumple con estas características el paciente debería dar un seguimiento cada 1 a 2 años ahora bien si nos encontramos con un paciente con displasia la revaluación endoscópica por personas entrenadas y por centros de referencia son importantes si existe una lesión visible bueno en este caso si no existe la lesión visible este paciente debería hacer repetirse una endoscopia de alta calidad con cromendoscopia a los 6 meses en el caso de displasia de alto grado y 12 meses en displasia de bajo grado si no existe una lesión visible este paciente se debería restadificar y se debería meter en el algoritmo de acuerdo a lo que mostramos en la diapositiva anterior si existe una lesión visible pues este paciente requiere estadificación y resección y posteriormente se debería hacer un seguimiento con endoscopia de alta calidad cromoendoscopia y biopsias cada año como conclusiones debemos establecer los factores de riesgo que son bastante interesantes e importantes como es el tabaquismo el consumo de alcohol de sal y la historia familiar de cáncer gástrico a la hora de yo saber a quién hacer screening teniendo en cuenta que pues en las últimas guías se definió que no hay una una característica puntual para hacer un screening en nuestra población en Colombia siempre debemos realizar gastroscopias de alta calidad que nos permitan visualizar lesiones y establecer qué es lo que queremos hacer se debe erradicar helicobacter pylori siempre en presencia de gastritis atrófica y metaplasia intestinal debemos realizar el seguimiento estricto como lo dijimos previamente en gastritis atrófica y metaplasia intestinal extensa y en metaplasia intestinal incompleta así esta última solo esté localizada en un área topográfica del estómago y el screening y seguimiento de las lesiones preneoplásicas debe realizarse en poblaciones de alto riesgo favoreciéndose el diagnóstico de cáncer gástrico temprano y así reducir la morbid mortalidad de nuestra población muchas gracias gracias Alan por su excelente conferencia y práctica conferencia sobre todo le anuncio que a continuación vamos a se va a dictar la última conferencia de esta primera sesión y después vamos a tener un corto periodo un corto franja para preguntas de tal forma que si tienen para que la vayan preparando a continuación el doctor Héctor Raúl Echavarría nos va a hablar sobre cáncer hereditario gastrointestinal el doctor Echavarría es médico y cirujano general de la Universidad del Valle es gastroenterólogo y endoscopista de la FUX del Hospital San José actualmente es gastroenterólogo y endoscopista digestivo de la clínica Ibanaco Quirón Salud es exdecano de la Facultad de Salud y profesor de cirugía de la Universidad del Valle fue director de la unidad de endoscopia del Hospital Universitario de la clínica Fundación Valle Lili y últimamente en los últimos años ha sido una persona bastante inquieta por el tema de genética y por eso lo hemos invitado muy especialmente a que nos hable de este tema que cada vez toma más relevancia en la práctica clínica Muchas gracias doctor Echavarría y bienvenido Gracias a la asociación y a los coordinadores por la invitación Bueno el cáncer hereditario hay que marcarlo dentro de la medicina genómica entendiéndose la medicina genómica como el estudio del orden de los nucleótidos en los genes de la secuencia de nucleótidos que permiten entender la salud diagnosticar enfermedades y dar un tratamiento muy dirigido lo que hoy se conoce como medicina personalizada y más recientemente como medicina de precisión ¿Quiénes deben hacer medicina genómica? Esto es un asunto de los genetistas y los médicos no nos tenemos que meter en el enredo de aprender lo que no nos enseñaron en la universidad Miremos lo que hay de evidencia en el mundo Entre 1990 y el 2010 se identificaron la gran mayoría de los genes asociados a cáncer incidental y a cáncer hereditario Por allá en el 2010 ya estaban listos los equipos de estudios de mutaciones los equipos llamados secuenciadores de siguiente generación que han permitido bajar notoriamente los costos de los estudios y acelerar la precisión y el tiempo de los exámenes Para el 2010 estos equipos fueron aprobados por la clínica y en ese momento ya había suficiente conocimiento para aplicar las investigaciones en la clínica y el tema se volvió ¿Cómo hacemos medicina genómica en los hospitales? La flecha estamos mostrando Arriba a la izquierda Terry Manolio es la directora de medicinas genómica del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano de los Estados Unidos y en el 2013 reunió a un grupo de académicos clínicos expertos en genómica para decidir cómo se va a practicar esta medicina en los hospitales y la conclusión es que esta medicina debe estar basada en los clínicos y no en los genetistas por dos razones la primera no hay suficientes genetistas la segunda si los clínicos no sospechamos las enfermedades de origen genómico pues no podremos remitirlos a los genetistas la condición es que los clínicos debemos aprender esta medicina debemos cualificarnos en el primero de noviembre del 2007 en Inglaterra el sistema nacional de salud que cubre todo Gran Bretaña creó el programa nacional de medicina genómica que está basado en los clínicos este documento que está aquí el Topol Review fue contratado por el gobierno inglés con Eric Topol que es un norteamericano experto en medicina genómica es una autoridad y en este documento está la guía de cómo el sistema inglés va a implementar esta medicina y en todas partes el documento dice que debe hacerse con base en los clínicos y los genetistas apoyan a los clínicos los educan les ayudan a resolver dudas y se encargan de los casos genéticos más complejos en la página web del servicio de salud inglés hay multitud desde cursos cortos hasta programas formales de maestría infortunadamente no pueden entrar sino los ingleses más recientemente la organización mundial de la salud intervino en el tema el año pasado el director de la organización creó un comité científico asesor que le diga a la organización cuáles deben ser sus políticas prioritarias en el primer trabajo que hizo este comité y esta publicación es como de julio a agosto de este año se decidió que es la prioridad número uno de la organización acelerar la difusión de la medicina genómica en todo el mundo y los clínicos deben estar en la frontera de esta práctica nos tocó entonces aprender medicina genómica la inmensa mayoría de las enfermedades tiene origen genético tiene origen genómico excepto pues los factores externos trauma radiaciones etcétera y la mayoría de esas enfermedades son poligénicas esto quiere decir que son enfermedades producidas por pequeños daños en varios genes que trabajan en una función fisiológica por ejemplo controlar la glicemia o la presión arterial y esos pequeños cambios aislados no producen enfermedad pero sumados sí las las enfermedades poligénicas están aún en investigación y desarrollo y probablemente en pocos años empecemos a ver aplicaciones clínicas en primer lugar en enfermedades cardiovasculares y en segundo lugar en cánceres adquiridos las enfermedades monogénicas son aquellas en las que un solo gen alterado mutado es capaz de producir una enfermedad porque su alteración tiene un alto impacto la minoría de las enfermedades son monogénicas pero son las que conocemos se conocen casi todas el cáncer hereditario se incluye dentro de las enfermedades genéticas y es una enfermedad monogénica el CDC de Atlanta tiene un ranking de la evidencia existente sobre las enfermedades monogénicas conocidas y tiene un nivel uno y en ese nivel uno están colocadas las enfermedades monogénicas que tienen toda la evidencia de investigación para que se utilicen en la práctica clínica individual institucional y en las políticas de salud pública de los países y hoy considera la CDC que para hacer buena medicina hay que conocer estas enfermedades que están en el nivel uno la primera de estas enfermedades es la hipercolesterolemia familiar que tiene una prevalencia muy alta una en 200 personas más o menos 25 mil personas en el valle del cauca que produce infarto o muerte por infarto en personas muy jóvenes hay desconcierto en el mundo porque se conoce la clínica de esta enfermedad es muy sencilla enfermedad vascular temprana hombres con infarto antes de los 55 mujeres antes de los 60 un LDL elevado mayor de 190 puede aparecer signos físicos pero son hoy menos frecuentes con esta clínica es suficiente para que al paciente se le haga un panel genético y si se diagnostica una mutación los hijos de esos pacientes a los 3 4 años deben tener un estudio genético y deben empezar estatinas y si son bien manejados su expectativa de salud cardiovascular es igual al de la población normal que no tiene esta mutación existen tratamientos estos de abajo los dejo simplemente para que lo miren son los genes que producen esta enfermedad lo sorprendente es que los médicos en el mundo no conocen esta enfermedad no la sospechan y no la estudian la semana pasada el fin de semana empezamos un piloto en Imbanaco que es escribir un documento sobre hipercolesterolemia familiar y enseñar a través de esta enfermedad cómo se enfoca una enfermedad monogénica cómo es el enfoque de la medicina genómica cómo se piden los estudios cómo se interpretan los resultados de esos estudios y escogimos 30 personas de Imbanaco para que lo miren como un grupo de trabajo y que nos retroalimenten para arreglar el documento y distribuirlo a todos los médicos y enfermeras de Imbanaco y hoy me llamó a las 11 de la mañana yo estaba haciendo endoscopia el cirujano de trasplantes y me dijo me mandaron una paciente con una lesión hepática que es una hemangioma pero cuando la interrogo su padre tuvo infarto antes de los 50 años ha tenido múltiples estenes y la paciente tiene un LDL de 220 no es cierto que esto es una hipercolesterolemia familiar le dije mándale a la genetista pero entremos al tema ¿cuáles son los tipos de cánceres que conocemos respecto a su origen? 70% esporádicos que hasta ahora se ha considerado como mala suerte cuando una célula se divide hay una mutación en la división del genoma y esa mutación lleva a un cáncer y se ha considerado que esto no tiene una base genética sin embargo han comenzado a aparecer publicaciones que sugieren que podría haber unas bases poligénicas el otro el resto de los cánceres son los familiares 20% y hereditarios 5 a 10% esos son cánceres en familia que tienen historia familiar de cáncer entonces uno dice es hereditario y hereditaria es monogénico o sea un gen en la familia produciendo cáncer en diferentes miembros o es familiar son es una enfermedad poligénica son varios daños en genes que están produciendo cáncer en la familia si uno le hace el estudio genético a los hereditarios al 5 o 10% de los hereditarios y el estudio genético es negativo probablemente es un familiar ese es como el análisis grande eso está sometido a ciertos errores pero dejémoslo aquí cuál es la base molecular del cáncer arriba el cáncer es una enfermedad del ciclo celular y el ciclo celular es el proceso por el que una célula se divide y al dividirse debe duplicar el genoma y luego ese genoma duplicado se separa hay genes que estimulan la replicación del genoma se llaman protoncogenes permanentemente están estimulando la célula para que duplique su genoma y hay otras células hay otros genes que son los de abajo que se llaman genes supresores que están frenando a los protoncogenes para evitar que el ciclo celular sea muy acelerado porque si es muy acelerado se cometen errores y no hay tiempo de corregirlos y esos errores o mutaciones llevan a cáncer hay un balance permanente entre protoncogenes y genes supresores cuando un protoncogen muta se llama un oncogen miremos los genes supresores porque estos son los que actúan en cáncer hereditario ese 5 a 10% de los cánceres que se originan en un gen que va pasando en la familia de generación en generación produciéndole a algunos de los que tienen la mutación un cáncer no sé si ven ahí ven la flecha no es cierto ese es el ciclo celular la fase G1 la célula está quieta está digamos haciendo acopio de moléculas para prepararse para duplicar el genoma luego viene es que la flechita esta desaparece caramba luego viene el ciclo S que está abajo del círculo que es cuando se duplica el genoma luego está G2 que es otra fase quiescente y finalmente la mitosis donde las células se separan hay dos tipos de genes supresores unos genes que se llaman portero los gatekeeper que son genes que vigilan todas las fases del ciclo para detectar errores y si esos genes mutan no detectan los errores y al no detectarse los errores se van acumulando más mutaciones y eso lleva cáncer normalmente cuando hay mutaciones en la duplicación del genoma la célula lo detecta y si no lo puede arreglar la célula se auto destruye hace una muerte celular programada pero eso falla en algunos casos y esos son los casos donde la célula avanza a cáncer en el lado derecho están los los genes supresores que se llaman caretaker que son los genes que trabajan en la fase S del ciclo celular en la fase de síntesis en la duplicación del genoma esos son los genes que detectan daños en la duplicación y los corrigen y son los genes más importantes en cáncer hereditario si yo lograra que este pointer trabajara ok a la izquierda vemos dos cromosomas un cromosoma paterno y otro materno tenemos 22 cromosomas somáticos y dos sexuales y en azul están dos genes que pueden ser dos genes supresores cualquiera pongamos braca 1 entonces está braca 1 de la mamá y braca 1 del papá y los dos son azulitos porque están normales en el centro aparece que uno de los cromosomas tiene un cambio de azul a rojo porque rojo quiere decir una mutación y eso es lo que hereda una persona que tiene un cáncer hereditario nace con una mutación en uno de los dos alelos genes y alelos consideremos lo similar en uno de los dos alelos o genes el materno o el paterno uno está mutado y el otro está normal los genes supresores con un solo alelo bueno trabajan entonces la persona nace sin cáncer en el transcurso de la vida el otro alelo muta y apenas muta entonces ninguno de los dos genes está trabajando ya no hay supresión por parte de ese gen y la célula avanza hacia un cáncer pero las células no avanzan hacia un cáncer o los tejidos no avanzan hacia un cáncer porque hay una sola mutación una sola mutación es el golpe inicial o un solo gen mutado o sea los dos alelos no trabajan es el golpe inicial esta es una una secuencia famosa en la generación en el proceso de generación de adenoma carcinoma lo que sucede con los pólipos de colon a la izquierda hay un insulto inicial que puede ser una mutación hereditaria o un mutágeno ambiental y empieza a haber que es el segundo aquí empieza a haber una proliferación anormal en la crita y luego esas células empiezan a acumular mutaciones de otros genes el gen APC el gen beta-catenina son genes supresores cuando abajo de adenoma está un gen que se llama carras ese ya es un protonco gen que son los genes que estimulan después de que se acumulan seis o siete mutaciones el tejido ya tiene un cáncer entonces lo que produce el cáncer es la secuencia de acumulación de mutaciones pero hay una mutación inicial en cáncer hereditario que inicia el proceso bueno esta tabla que es un poquito complicada muestra a la izquierda los genes supresores conocidos hay un pointer un señalador y arriba están los los órganos que sufren cáncer como consecuencia de estas mutaciones muy bien cojamos cojamos un gen conocido cojamos a ver BRCA BRCA 1 BRCA es un gen supresor que lo que hace es corregir rupturas de las dos hélices las rupturas de los dos hilos del DNA recuerdan que es un doble hilo las rupturas de los dos hilos son las rupturas que más daño producen y BRCA 1 y BRCA 2 y otros genes son como 12 genes se encargan de corregir las rupturas de los dos hilos cuando BRCA muta con mayor frecuencia da cáncer de mama pero también puede dar cáncer de ovario pero también puede dar de próstata y puede dar de páncreas y más recientemente se han descrito cánceres de vías biliares y cánceres de esófago lo que quiero decir es que los cánceres no siguen los sistemas orgánicos no hay cánceres hereditarios de los ginecólogos ni hay cánceres hereditarios de los gastroenterólogos pero existe un tremendo sesgo al respecto cuando un paciente cuando una paciente joven con un cáncer de mama llega donde un ginecólogo él dice será hereditario esto y lo manda a la genetista y si le demuestran que tiene una mutación BRCA la paciente le siguen vigilando el otro seno y se olvidan del resto de los cánceres que puede dar BRCA y los pacientes no son adecuadamente seguidos entonces miren que cáncer de mama puede ser dado por las mutaciones de todos estos genes supresores otra forma de mirar los cánceres hereditarios es mirarlos como síndromes entonces les había dicho que CDC de Atlanta dijo que había unas enfermedades que estaban en el nivel 1 de evidencia y que todos debíamos conocer que son la hipercolesterolemia familiar que se mencionó pues muy brevemente y los otros dos son el síndrome de cáncer de mama y ovario y el síndrome de Lynch el síndrome de cáncer de mama y ovario no es solamente BRCA 1 y BRCA 2 hasta el 2017 solo se estudiaban BRCA 1 y BRCA 2 y todavía hay gente estudiando esos dos genes hay que hacer un estudio ampliado porque hay muchos otros genes que pueden dar el mismo cáncer de mama hereditario y el síndrome de Lynch no es un síndrome de cáncer de colon hereditario no polipósico puede dar cáncer de endometrio con muchísima frecuencia cáncer de ovario cáncer de mama cáncer de páncreas cáncer de estómago cáncer de intestino delgado cáncer de tumores cerebrales tumores de piel tumores de urotelio o sea que el seguimiento de estos pacientes es integral ¿cómo es la herencia en estos casos? aquí tenemos a un caballero que tiene en azul un gen mutado son cromosomas anaranjados normal el azul es anormal porque el gen que estamos analizando un gen hipotético está mutado la madre tiene sus genes de ese cromosoma normales cuando hay la combinación de genes de padre y de hijo la mitad heredan el gen mutado o sea son portadores asintomáticos de una mutación los otros dos hijos no son portadores son sanos o sea la posibilidad de heredar estos genes es del 50% si alguno de estos muchachos tiene una segunda mutación en el otro alelo ¿tiempo? ¿cuánto llevo? 20 Dios santo muy bien entonces autosómico recesivo 50% de posibilidades ¿cómo se sospecha? la Asociación Americana de Oncología Clínica legisló hace unos años 2014 y lo que uno tiene que hacer es preguntarle a los pacientes la historia familiar en dos generaciones tanto en la línea materna y en la paterna además uno debe tener precisión desde luego el sexo cáncer de mama más frecuente en BRCA1 cáncer de mama en mujeres que cáncer de mama en hombres la edad es muy importante y si tienen o no estudios genéticos cada vez los pacientes llegan con más estudios genéticos la forma fácil de tener claridad en la historia es hacer un árbol genealógico ¿cuáles son los criterios más precisos de sospecha? pacientes con tumores antes de los 50 años más de un tumor en la misma persona más de un tumor en el mismo órgano cáncer de colon en dos sitios tumores bilaterales mama por ejemplo tumores poco comunes cáncer diadrenal tumores muy agresivos un cáncer de próstata muy metastásico ocurrencia en el sexo menos común cáncer de mama en hombre asociación con defectos de desarrollo eso no lo vemos o lo ven los pediatras y los oncólogos el mismo tumor en dos familiares en primero o segundo grado el mismo tumor o tumores relacionados en dos o más generaciones por ejemplo mutación BRCA alguien tiene mama la hermana tiene ovario y por allá un tío tiene páncreas todos son cánceres agrupados bajo este síndrome bueno yo creo que seguimos hay cánceres que se estudian siempre cáncer de ovario siempre se estudia lo mismo que páncreas lo mismo que próstata metastásico lo mismo que mama y próstata en judíos de Europa Oriental los asquenací melanomas antes de los 50 años cáncer de testículo antes de los 50 cáncer de mama en hombres familiares que ya tienen diagnosticado una mutación las mutaciones ahora se llaman variantes patogénicas o probablemente patogénicas sugestivos que hay bajo nivel para estudiar cánceres de mama triple negativos cánceres de endometrio o de colon que tienen inmunostroquímica negativa no vamos a entrar en ese tema y algunos otros cáncer cánceres como los que ustedes menos frecuentes como los que ustedes pueden ver allí cómo se estudia antes se estudiaba uno o dos genes hoy se estudia un panel genético que es un grupo de genes asociados a cáncer hereditario pero la tendencia es irse al tamizaje universal probablemente dentro de poco todos los cánceres van a tener dos estudios genéticos uno en la sangre en el DNA de los leucocitos para ver cáncer hereditario y otro en el tumor para ver mutaciones para identificar mutaciones que pueden ser tratados con anticuerpos monoclonales o inhibidores de proteínas quinazas que son los medicamentos biológicos específicos esto es sobre la tendencia al tamizaje universal a estudiar cáncer hereditario en todas las personas con cáncer hay una fuerte tendencia todo paciente que se sospecha cáncer hereditario debe tener una consejería genética antes del examen antes de ordenar el examen aunque me paseo voy a comentar este caso de una paciente de 33 años la paciente tiene la flecha que a los 28 hizo un cáncer de colon que llegó a una colonoscopia de chequeo a la imbanaco le habían hecho una hemicolectomía derecha y cuando le pregunté la historia familiar por la edad es sospechoso la historia familiar mamá la madre un tío bueno este cuadrado es hombre esto debe ser redondo una mujer endometrio colon un tío y este también debe ser redondo que es mamá con esa historia familiar es fácil sospechar un cáncer hereditario le mandé un panel genético y este fue el resultado tiene una mutación de MLH1 que es un tumor de Lynch aquí lo describen autosómico dominante como casi todos los cánceres hereditarios esta es la dirección molecular de la mutación este es el aminoácido alterado y esta es la clasificación es patogénica o sea es responsable de cáncer después de tener el estudio el paciente debe tener una consejería genética donde se le explican los hallazgos cómo debe ser el seguimiento y cómo se deben estudiar la familia directa muy bien yo creo que terminamos aquí para no atrasarnos y más bien si hay alguna pregunta hay un espacio para preguntas más bien si hay alguna pregunta podemos responderla gracias muchas gracias doctora Echavarría la verdad que es un tema complejo pero creo que importantísimo que lo tengamos en cuenta porque cada vez vemos más nos exponemos más a este tipo de situaciones gracias 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 gracias